Puse esta pequeña definición de un hacker, no sé si se sientan bien o si se sientan mal, pero es un sustantivo y es alguien que agrega la cantidad apropiada de ingenuidad para resolver un problema. Ustedes sabrán si lo hacen con sus dedos, si lo hacen con la cabeza, con lo que lo vayan a hacer, pero vean lo que es, es una cantidad apropiada de ingenuidad y eso lo vamos a encontrar porque el reto está bastante complicado. Y bueno, yo nada más concluyo con decirles que no importa de dónde vengan, si han estado aquí o vienen de otro lado, hoy tenemos una oportunidad, hoy tenemos una oportunidad para cambiar un narrativo de esta región y pues muchas gracias a Bosch por permitirnos estar aquí, estos tienen sus manos. Ánimo, a darle.